El mes de julio, entre los puntos del orden del día, en la parte resolutoria, van nueve puntos, como siempre, la primera son la aprobación de la acta del 15 de junio y del 23 de junio, la relación de decreto, la designación del Partido Popular de vocales existentes en los consejos locales y centros de estudios linareses, la designación, en el número cuatro, la designación por el Grupo Municipal del Partido Popular de consejero en el Consejo de Administración de Linacua, en el número cinco, la relación de facturas correspondientes al segundo trimestre, como marca la ley, hay que mandar el informe de la intervención de las facturas y el periodo medio de pago de dichas facturas. El número seis es un reconocimiento extrajudicial de crédito. Este reconocimiento, como ya les dije la semana pasada, atiende a una sentencia judicial de un pleito que tenía este ayuntamiento de finales de finales de los años noventa por unos terrenos que se le compraba a Renfe para la implantación de la empresa Atradema en la estación de Linares-Paeza. Un pleito que, bueno, ellos no estaban de acuerdo con el precio inicial, se ha estado liquidando hasta que ya ha llegado al Tribunal Superior y dan la razón en el precio a pagar. Tenemos que, contablemente, dotar financieramente de la cantidad para poder hacer frente al pago de dicha deuda. En el número siete es la aprobación de esa, como les decía, de esa modificación de crédito. El ocho es una adhesión del ayuntamiento a la red de municipios por los olivares vivos. Esto es una red que lo que pretende es volver a que los olivares se traten de manera natural intentando que se echen los menos productos no ecológicos a los olivares y se mantengan de una forma más natural y más tradicional. Y en el número nueve, bueno, pues la prórroga del contrato que tiene este ayuntamiento con la empresa Abusa para la retirada de vehículos en la vía pública. Este contrato tenía una posible prórroga de dos años, este es el segundo año de prórroga y, bueno, ya el año que viene, pues, si no pasa nada, pues se volverá a sacar el contrato. Y en la parte de control hay cuatro mociones, dos de Izquierda Unida, una del Partido Popular y otra de Ciudadanos. No me voy a entrar en ellas porque creo que son los propios proponentes, los propios grupos políticos los que deben de hablar de sus propias mociones. Ese es el pleno del mes de julio independientemente de que, bueno, si se ve la necesidad de tener algún pleno extraordinario antes del mes de agosto, que, como saben ustedes, es el orden del día, porque el orden del día se convocó el viernes y hay un punto que va fuera del orden del día. En el último pleno también se hizo, en el pleno extraordinario, era el anticipo a la Cámara de Comercio del convenio que tenemos. Con ello se va a ampliar esa cantidad, la cantidad que venía en un principio, y se va a ampliar la totalidad del convenio. Eso va fuera del orden del día porque el jueves mismo tienen que verlo en comisión de fomento y, por lo tanto, antes del pleno lo verán en comisión de fomento y luego ya lo veremos en el pleno, pero ya como fuera del orden del día. En un principio, pues, hay algún tema urbanístico que posiblemente tengamos que tener, algún pleno extraordinario, pero todavía no sabemos por qué estamos pendientes de alguna resolución por parte de la Junta de la Iglesia. Gracias.